Frontier School de Excelencia y Frontier School de Innovación. Excelencia educativa en matemáticas y ciencias. La atmósfera de aprendizaje en escuela brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en competencias estatales y nacionales. Construidas sobre los cimientos de rigurosos estudios académicos, las escuelas Frontier están establecidas en altos estándares en educación. Los estudiantes son motivados para ser los mejores. El éxito es para todos. El futuro comienza aquí. El futuro comienza aquí.